El capitán de la academia, el surnazo de Grimmie Corre Bau, habilitado, va Bau Bau, go, 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 go Goool 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 Bernasí Bau, 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 Bau para la academia Un error grosero que voy yo, que vamos entre Barzotini y Pauzo La luchó, la guapió, la corrió, la empujó, sutileza en la definición para que Pau grite Racing 1, Gimnasia 0, Racing vibra el campeonato, Racing sueña con el bicampeonato Racing el campeón 1, Gimnasia 0 a los 33 minutos del primer tiempo, Gustavo Pau, el autor del gol Aprovechó dudas, vean ustedes como parte la pelota y que pasa con los jugadores de gimnasia Empiezan a pensar que el otro va, que el otro va, no rechazan bien Y Pau de derecha pone Racing 1, Gimnasia 0 Centro de Fernández Minuto del primer tiempo de Gustavo Pau y otras llegadas Arranca Pau, acompaña a Noir en diagonal, espera Milito, se va a frenar al segundo palo, viene para Noir ¡Gol! Racing, Pau por afuera, Milito por adentro, finalmente Noir, es quien alcanzó a desviar esa pelota Por eso Racing, por eso Racing le gana a Gimnasia, no llegó a cruzar a tiempo Barzotini, habrá sido en contra de Pucho, la cuestión que Racing 2, Gimnasia 0 a los 2 minutos y medio de este segundo tiempo Vean ustedes lo que hace Pau, primero gana la posición El jugador de Gimnasia no puede detener la pelota y Pau tira el clásico Buscapi al medio, a ver quien la toca Pega en el hombre de Gimnasia, da la impresión En el número 2 Entra Ricardo Noir, de buen trabajo en el primer tiempo